Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias tanto al Ayuntamiento como a Red Asturiana de Desarrollo Rural y la Asociación ADICAP por invitarnos a estar presentes aquí y exponeros nuestros servicios y lo que os podemos ofrecer. Y bueno, empiezo. Recientemente fundamos la empresa mi padre y yo, es JL Telecom, y fue un poco en vistas al desarrollo de Akiwi Fisiero. Mi padre tiene como unos 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y a medida que iba a visitar clientes, sobre todo en entornos rurales, surgía ese problema de Jolín, es que no me llega nada. O sea, es una frase muy recurrente. No me llega nada. Entonces, a raíz de eso, nosotros pensamos que, porque a la gente no le tiene que llegar nada. O sea, en un mundo en el que las telecomunicaciones están tan desarrolladas, lo lógico es que todo el mundo tenga acceso a un servicio de banda ancha. Entonces, un poco surge así la idea de Akiwi Fisiero. El grupo Akiwi Fisiero, del que formamos parte, como Akiwi Fisiero, está basado en un programa de crecimiento en base a franquicias. Actualmente somos unas 30 franquicias alrededor de toda España. Y, bueno, consiste en dar el servicio más cercano a través de… Bueno, ellos tienen unos servicios centrales y nosotros damos el servicio como más de cara a la gente que conocemos, porque normalmente la gente es muy reacia. Viene un operador de fuera y no se quieren involucrar, porque siempre está ahí el valiente de telefónica, que dice, y porque si no me lo da telefónica, ¿cómo me lo vas a dar tú? Entonces, fue un poco en base a eso. Bueno, optamos por el sistema de franquicia, porque nosotros somos una empresa pequeña y no tenemos la capacidad, tanto a nivel de atención al cliente, como de ingeniería, como de desarrollo, para ofrecer un servicio al cliente final, un servicio de calidad. Aquí Akiwi Fisiero lleva casi 15 años ofreciendo al mercado soluciones inagámbricas de acceso a internet y telefonía, generalmente vinculadas a zonas, eso, aisladas, que no llega nada. Y donde los operadores generalmente no quieren invertir o desarrollar su red, porque no ven una rentabilidad, no ven un beneficio en esa inversión. Aquí Akiwi Fisiero fue pionera en el mundo wifi en España, con despliegues enormes para más de 200 pueblos de montaña en Cantabria en el año 2006 y 800 gasolineras Repsol en esas fechas también. En la actualidad, Akiwi Fisiero posee todas las asistencias de instalador de la SEPSI, así como autorizaciones de la CNMC para ofrecer internet no solo de manera inalámbrica a través de las frecuencias de uso común, sino también a través de fibra, además de ser OMV, operador móvil virtual, y tener autorización para emitir servicios de televisión. Es decir, nosotros tenemos las posibilidades de afrontar cualquier problema de telecomunicaciones que se nos presente. Con respecto a los servicios, lo dividimos en tres bloques. Serían, por un lado, los servicios residenciales, por otro, los servicios profesionales y luego administraciones públicas. Dentro de los servicios residenciales lo dividimos en dos. Por una parte, las viviendas unifamiliares y, por otra, edificio. Bueno, como podéis ver, tenemos unos folletos ahí más o menos de cuáles son nuestras tarifas, tanto de internet como de voz IP. El edificio… Entendemos que donde hay un edificio no es zona tan rural. Entonces, entendemos que hay un servicio de banda ancha aceptable. Y, por eso, nuestros precios son más competitivos para aquella gente que no necesita 300 megasimétricos en su casa, que solo necesita un acceso a internet y no por ello tiene que pagar 50 euros al mes para poder consultar su correo, por ejemplo. Por eso, bueno, nosotros nos adaptamos un poco a los precios que realmente necesita la gente, porque no es necesario 300 megasimétricos para poder ver tu correo diariamente. Por otra parte, tenemos los servicios profesionales. En los servicios profesionales están destinados más para empresas. Ofrecemos banda ancha profesional, telefonía IP, centralitas IP, radioenlaces, infraestructuras Wi-Fi, hotspot… Bueno, un poco, en definitiva, todos los servicios que, sobre internet, podamos ofrecer nosotros al cliente. Aquí Wi-Fi, bueno, lo podéis ver ahí, hay algunos proyectos bajo la marca de aquí Wi-Fi. Son proyectos relevantes que aquí Wi-Fi realizó, por ejemplo, en administraciones públicas, en puertos, cadenas hoteleras, edificios residenciales. Nos podemos adaptar un poco a las necesidades de la empresa, a lo que bajo internet necesita la empresa. Y luego están las administraciones públicas. En cuanto a las administraciones públicas, yo creo que lo mejor es un ejemplo de lo que ha conseguido hacer aquí Wi-Fi bajo su marca. Este fue un proyecto, bueno, el más relevante para aquí Wi-Fi, que se hizo en Castellón. Se llama el plan Wi-Fi 135 de la Diputación de Castellón. El proyecto consistía en dotar de internet a locales públicos aislados del interior de la provincia de Castellón. La provincia de Castellón es la segunda más montañosa de España. Entonces, bueno, no era una tarea muy sencilla. Aquí Wi-Fi ganó el concurso llevándose los dos lotes, tanto la parte norte y la parte sur, y desplegó más de 350 puntos de servicio en 100 municipios del interior de Castellón. Este proyecto lleva los dos últimos años funcionando y ha tenido más de 8.000 usuarios registrados. Dio muy buena sensación a la gente, ya que otras diputaciones y otros municipios, otras provincias de España se están basando en ese proyecto para ellos realizar la labor de llevar servicios de banda ancha a todo el mundo, de sus municipios, de sus provincias. Y bueno, ahora llega la parte de... explico un poco en qué consiste, ¿no? Todo el mundo cuando le dices, te tengo que colocar una antena en casa, dice, madre mía, me va a colocar una torre encima de mi tejado. Pero no, o sea, no tiene más, es como una parábola, no es mucho más, no es más grande que una parábola y simplemente consiste en colocamos una antena que recibe la señal que nosotros emitimos desde otra y un router en casa con una salida Ethernet para conectar a la antena y ya tenemos internet. O sea, físicamente la instalación no es más que eso, no es poner una torreta en medio de mi tejado y que se vea mucho y no sé, no, no es más que eso. Luego también, como decía la señora, estamos sujetos, claro, a cobertura. Si tengo un árbol delante de mi casa y no veo la antena desde donde me proviene a mí el internet, no va a ser posible. Entre, o bien, o ponemos la torreta que ya decía o cortamos el árbol, no hay más. Bueno, entonces, simplemente consiste, bueno, consiste un poco en eso. Yo me acuerdo cuando era pequeña que yo para conectarme a internet, bueno, cuando era pequeña, soy pequeña, pero más pequeña, hace como 15 años, yo para conectarme a internet utilizaba el modem, el modem este, el pitido famoso que tal. Y yo, claro, si tenías modem no tenías fijo, si tenías fijo no tenías modem, o sea, estaba un poco condicionado. Y yo me acuerdo que, bueno, bastante riña estuve con mi madre y con mi abuela por ese tema. Y, bueno, luego, cuatro años después, nadie se acordaba del modem, cuatro o cinco años después. Y ahora mismo, de lo que nadie se acuerda es del fijo. Entonces, a esto me refiero con que la tecnología va avanzando muy rápidamente y, aún así, hay gente que no puede acceder a internet y es algo que utilizamos todos los días ahora mismo. Bueno, para gestionar un poco, para gestionar la red que nosotros tenemos, se basa, bueno, en troncales, y para poder llegar a esos núcleos de población dispersos de los que hablaban antes, no llega de una tirada, por así decirlo. Tenemos que colocar torres, evitar obstáculos para poder llegar a la mayor gente posible. Para eso nosotros, bueno, en la mayoría de los casos deberíamos tener una red propia, porque es mucho más fácil de gestionar todo lo que es la red, los elementos de la red. Nosotros monitorizamos cada elemento de la red, sabemos si hay una caída en el sistema, si un router no funciona, por qué no funciona, si una troncal, Dios no lo quiera, se cae, pues rápidamente nosotros sabemos que tenemos que ir ahí a ver qué pasa con esa troncal, porque realmente las troncales son las que dan servicio a los clientes finales y nosotros no queremos que los clientes finales estén un largo periodo de tiempo sin internet, lógicamente. Entonces, bueno, os voy a enseñar algunos ejemplos de las torres que hay distribuidas por España. Estas serían las torres troncales, que, bueno, serían estas más o menos para que os hagáis una idea. Y, bueno, como veis, estas serían las antenas emisoras de la señal que hacen que emitamos la señal hasta la receptora de nuestras casas. Vale, ¿tiene sentido un operador inalámbrico? Pues sí, lamentablemente tiene sentido. Es lo que os decía yo antes de que las telecomunicaciones van avanzando muy rápidamente, pero aún así sigue habiendo núcleos de población que no tienen absolutamente nada. Y, bueno, este es un gráfico donde vemos principalmente la fibra. Estos son los puntos donde están desplegando ahora mismo fibra. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, si comparamos los despliegues de fibra con el territorio español, pues vemos que está bastante escaso. La brecha digital. En los últimos cinco años, aquí Wi-Fi ha llegado a crecer en cerca de 10.000 clientes, gracias a las franquicias. Y es precisamente por lo que os comentaba antes. Los clientes finales tienen a su disposición un equipo de 50 personas, la experiencia de 50 personas en el sector, pero el que va a su casa a instalarle el Wi-Fi es el de aquí. No es alguien que viene desde Castellón y viene aquí, le tienes que pagar una millonada y luego se va. ¿Y luego a quién le rendimos cuentas? Pues al final es el servicio postventa, que es el que está ahí siempre, y es el de casa, el que conoce la región, el que dice, pues aquí, pues igual mejor ponlo para acá, porque la niebla, no sé qué. Bueno, al fin, no sé si me entendéis. Y, bueno, como conclusiones, bueno, podemos decir que la brecha digital, obviamente, sigue existiendo y hay una parte significativa de la población que todavía no tiene acceso a unos servicios de telecomunicaciones razonables, tanto en calidad como en precio, porque cuando un operador nos ofrece un servicio en una zona donde no hay nada, siempre es a precios que dices tú, madre mía. Bueno, y, bueno, aquí Wi-Fi es un operador inalámbrico con amplia experiencia que aporta calidad de servicio y despliegues económicos que pueden permitir dotar al entorno de una comarca, de acceso a Internet y telefonía de manera económica, ya sea a través de la iniciativa privada nuestra, por ejemplo, que hacemos despliegues de troncales para ofrecer a la gente Internet, o de las Administraciones públicas, cediendo espacios, ubicaciones, bueno, esos temas. Y, por último, quería enseñaros un artículo del comercio que salió ayer. Esto es ayer en Carreño. Carreño no está en un pueblo aislado en los picos de Europa que no llega casi ni coche. Carreño estaba aquí. Estamos en Carreño, de hecho. Entonces, yo quería destacar tres frases del artículo. Lo tenéis en el comercio, si lo queréis ver. Estoy que trino, estamos pagando un pastizal a la empresa de Internet y llevo toda la mañana sin poder hacer nada. Eso en Carreño. Luego, esto es un ganadero que quería… Está ahí. Ah, vale. Bueno, pues quería destacarlo porque estamos en el centro de Asturias y hay gente que no tiene Internet. Como Carreño, está Noreña, está Polasiero, está… O sea, el centro de Asturias. También hay una chica que habla de sus casas rurales y tiene el mismo problema. Dice, se puede decir que estamos viviendo una situación más propia de un inframundo que de una región que se encuentra en el centro de Asturias. Y, por último, algo que tiene toda la razón del mundo y que lo estamos propiciando nosotros, que dice, de lo contrario, la gente joven no se quedará a vivir y se favorecerá el despoblamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque en la sociedad en la que vivimos actualmente necesitamos Internet para todo. De hecho, casi ni se necesitan ordenadores ya. Lo hacemos todo desde el móvil. Entonces, si lo podemos hacer todo desde el móvil, pero no tenemos un servicio de banda ancha que nos permita hacer esas cosas desde el móvil, no se puede ni fomentar el turismo, ni las pequeñas empresas ni autónomos que no tienen posibilidades, por ejemplo, de trasladarse a zonas urbanas donde poder desarrollar sus negocios, pues estamos fomentando que todo eso se quede un poco atrás. Y, bueno, me gustaría hacer hincapié también en lo importante que es concienciar a las administraciones públicas de que nosotros ofrecemos un servicio, pero nosotros no somos telefónica ni somos operadores grandes. Nosotros el despliegue que hacemos lo hacemos nosotros, invirtiendo nosotros. Y eso, bueno, con la colaboración un poco de administraciones públicas, bueno, el Principado, estaría bien un poco de colaboración para que todas esas personas que no puedan tener acceso a Internet, al fin puedan, porque prácticamente ya es casi un ambiente de primera necesidad en nuestra sociedad actualmente. Y eso. Bueno, muy bien, Sara. Muchas gracias.